Partes del barco. La peba es la parte delantera, cuando el barco va en marcha avante. La popa es la parte trasera, cuando el barco va en marcha avante. La izquierda será vabor y la derecha estribor. La línea de flotación es una línea imaginaria que hace la mar, separando al barco en obra viva, que es lo que queda por debajo del agua, y obra muerta, que es lo que queda por encima del agua. Dimensiones del barco. Eslora, longitud del barco medido de poa a popa. La eslora máxima es la longitud total, lo que no incluye las partes desmontables. Manga, es la anchura del barco medido desde vabor hasta estribor. Puntal, es la altura del casco, medido desde la cara superior de la quilla hasta la cubierta principal, no teniendo en cuenta todas las superestructuras. Calado, es la distancia vertical medida desde la quilla hasta la línea de flotación. La quilla es la pieza central inferior del barco, como si fuera la columna vertebral, que va de poa a popa y sustenta las costillas, llamadas cuadernas. Los pasamanos son los equivalentes a las barandillas en cubierta. Sirven para asirse y desplazarse por ella. Y los candeleros son las barras verticales que van fijadas a cubierta sujetando al pasamanos. La borda es la parte superior del costado, que queda por encima de la cubierta y que sirve para proteger de las caídas al mar. La regala es el borde longitudinal o la parte inferior de la borda que une el casco y la cubierta. La bañera de un barco es una cámara abierta donde va normalmente la caña del timón o la rueda, el volante del timón, y desde donde se puede maniobrar el barco. La bañera puede ser autoachicable, mediante inbornales, que son orificios que permiten la salida del agua, o mediante desagües, que están situados en la parte trasera. Existe bañera central y bañera de popa, que es la más habitual. Partes del barco. El casco es la piel envolvente, lo que no incluye motor, ni pertrechos, ni arboladura, ni superestructuras. Existen embarcaciones de varios cascos, como los catamaranes. Los costados son las dos mitades laterales exteriores del casco, está el costado de Vabor y el costado de Estribor. La línea de flotación divide al barco, en la obra viva, también llamada carena, que es lo que queda por debajo, y la obra muerta, que es lo que queda por encima. Partes de los costados. La amura es la parte delantera. Existe la mura de Vabor y la mura de Estribor. El través es la parte central, que es perpendicular con la línea de cojía. Y la aleta es la parte posterior, que al igual que el través y la mura, puede ser de Vabor y de Estribor. El timón sirve para gobernar un barco, pudiendo llevarlo a Vabor y a Estribor cuando convenga. Consta de una pala vertical situada en la popa, que permite así modificar el rumbo. Esta pala puede ser de madera o hierro. Para amarrar cabos a bordo, existen las cornamusas, que son piezas que pueden ser bien de madera, bien de metal, y que tienen forma de T. Ovitas, que también pueden ser piezas de madera o metal, pero están situadas en cubierta, aunque puedan tener la misma función y forma que las cornamusas. Gracias. Gracias. ¡Gracias!